Otro día, otro problema, la vida es la putísima ama 7 am, amanece por Tijuana hasta que el sol prende a la noche en llamas Escusas y musas como G-Drama, soy fantasma de Paraguay entre tus sábanas Madre tierra, padre cielo, y entre esos dos no sé dónde está mi abuelo Y sin consuelo se abre el suelo en Nicaragua y aparece el dios maldito entre arcoíris de auras Antiguo discípulo de tensión y nuevo aprendiz de gancha El tibetano con mis barbas de Jeff Harden caminando como si no me hiciese falta Ni el aire, increíble, pero a veces inigualable El tiempo que pierdas será tu próxima cárcel 539 van a gloria a Jesucristo, rap star Partiéndome el corazón por mi malestar No te quiero ya ni encontrar Buscando la última lágrima escondida por el mar